Grabando. Seguimos entonces con nuestro aprendizaje reforzado profundo. Lo primero es que en logística, bueno, vi que todos alcanzaron a mandar su tarea bien tarde anoche. Espero que eso no haya significado que la estaban haciendo un par de horas antes de la entrega. Voy a tratar de tener las notas lo antes posible. Ojalá hoy o mañana. Respecto del repositorio del curso, estuve ordenando un poco, creé un nuevo Jupiter, un nuevo cuadernillo, que es el número 3, que es donde lo voy a reservar para los policy gradients, que es el último método que vamos a ver. Entonces, el tercero quedó ahora súper desordenado y este quedó un poquito más armadito. Entonces, la clase de hoy va a estar enfocada en un modelo particular, que es la Deep Q Network, que es a una mano levantada, ¿sí? Profesor, disculpe, ¿sabe que tengo una duda? Dime. Con respecto a alfa, el rango de aprendizaje, ¿ese puede variar mientras se entrena? La tasa de aprendizaje. Sí. Claro que podría variar. Al igual como el épsilon, uno hace una especie de aniling, y parte grande y termina pequeño. El alfa también podría partir grande y terminar pequeño. o partir pequeño e ir agrandándose. Al final eso depende un poco de cada problema. Recordemos que la idea del alfa, ¿cuál era la idea del alfa? La idea del alfa era que las transiciones o los cambios en la tabla Q no estuvieran siempre dominados por lo nuevo, sino que lo viejo pudiera mantenerse un poco. Entonces, podrían haber escenarios donde tal vez lo viejo no te importa, o lo nuevo es muy ruidoso. Entonces, esos son como los lados opuestos. Si lo nuevo es muy ruidoso, quieres usar un alfa chico. Si lo viejo no te importa, y lo nuevo es de súper buena calidad, entonces usa un alfa grande. Entonces, nosotros por simplicidad lo manteníamos en un alfa fijo, pero eso es una simplificación en realidad, y tratábamos de mantenerlo en un valor fijo que, como siempre entre cero y uno, que reflejara la naturaleza del problema. Entonces, la laguna congelada lo dejamos en un valor más o menos pequeño, porque el problema era ruidoso, porque nosotros hacíamos una acción y no siempre se cumplía, a veces se hacía otra. Eso era porque el problema era estocástico. Entonces, en ese caso, en ese caso no es tan bueno creerle como al 100% al nuevo valor para ingresarlo a Q. No sé si se entendió el... Sí. Gracias, profesor. De hecho, nosotros ahora, en la DeepQ Network, vamos a usar una tasa de aprendizaje que es adaptiva. Vamos a aprovechar, de hecho, lo que vimos en redes neuronales. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, como estaba diciendo, la clase de hoy, ya alcanzamos a vislumbrar un poquito de esto, la clase pasada, lo pasamos así bien rápido, bien por encima, la idea es que ahora profundicemos en un modelo particular que es la DeepQ Network. ¿Ya? O sea, es una red que básicamente toma el rol de la tabla Q que estábamos usando en Q-Learning. ¿Ya? Y eso tiene una motivación bien importante, que es la que vamos a revisar ahora. Entonces, primero, así, a modo general, nosotros vamos a ver hoy día la DeepQ Network, después vamos a ver los Policy Gradients, ambos son modelos que están dentro como de un paraguas más grande, que es el aprendizaje reforzado profundo. ¿Ya? Que es donde se han obtenido estos resultados tan potentes que han estado saliendo como en la prensa últimamente, que es básicamente una combinación de las redes neuronales profundas con los algoritmos clásicos de aprendizaje reforzado. O sea, si uno ve, el Q-Learning es súper antiguo, los Policy Gradients son súper antiguos. Lo que es nuevo aquí es las redes neuronales profundas y, en realidad, no tanto el modelo en sí de la red neuronal profunda, sino que ahora las podemos entrenar. Esto es simplemente rememoranza de la unidad 1. Cuando empezamos a hablar de redes neuronales, estos inviernos de las redes neuronales, y que hoy en día, como tenemos mucha data y mucho poder de cómputo, entonces, resurgen. Resurgen no solamente en el campo de la clasificación, sino también, gracias a que a algunas personas se les ocurrió combinarlas con aprendizaje reforzado en el campo de la inteligencia artificial, en el entrenamiento de agentes. Entonces, está claro que en análisis de datos no estructurados, ya las redes neuronales profundas han roto casi todos los récords. Por ejemplo, en visión computacional, ahí puse tres ejemplos, visión computacional, reconocimiento de habla y procesamiento del lenguaje natural. En el primero estamos hablando de imágenes, en el segundo de audio y en el tercero de textos. Entonces, en este tipo de datos donde no hay una representación en features, en atributos como tan clara, las redes neuronales profundas han sido excelentes, porque, ¿cuál es su gracia? Que las mismas se encargan de hacer representaciones. ¿Ya? Ese es finalmente su mayor, necesito mi linterneta, las redes neuronales profundas, lo que, su gran cualidad es que son excelentes para representar el mundo. O sea, toman una imagen y van creando representaciones sucesivas, jerárquicas que van guardando la información más relevante. ¿Ya? Entonces, reducen a la información más relevante, ya sea en imágenes, en audio o en texto. Y aquí, la aplicación que más nos va a interesar, por supuesto, es en el caso de las imágenes. Porque nuestro agente, en general, los que vamos a revisar nosotros, van a aprender a partir a partir de imágenes. ¿Ya? Eso yo creo que lo vamos a empezar a ver al principio de la próxima clase. ¿Ya? Entonces, la idea es básicamente poder aprovechar estas redes neuronales profundas para entrenar mejores agentes. Ese es el punto. Entonces, recordemos lo que teníamos las clases anteriores, cuando revisamos Q-Learning, lo que tratamos de aprender, entonces, es una política de máxima utilidad. ¿Ya? Como la que está, como la que se muestra aquí. Básicamente, en cada estado, tomar la acción que maximiza Q. ¿Ya? La ganancia esperada. Entonces, esto es un tipo de algoritmo de aprendizaje reforzado que se llama Value Learning. ¿Ya? Aprender el valor. No estamos aprendiendo la policy, estamos aprendiendo el valor. ¿Ya? Y el valor, automáticamente, nos da una policy. Que nosotros vimos que tenía algunos problemas. Por ejemplo, que requiere heurísticas para explorar, porque por sí solo esto es naturalmente súper greedy, muy codicioso, siempre se va por el máximo. Entonces, tenemos que usar heurísticas para que explore. y además que nuestra tabla, ¿ya? Nuestra Q, que es una tabla, necesita que el espacio de acciones sea discreto y que el espacio de estado sea discreto. Además, necesitan que el espacio de estado y el espacio de acciones no sea tan grande. ¿Ya? Porque si no, nos quedamos con una tabla infinita que nunca llenamos. esas son las principales limitaciones de esta aproximación. Entonces, como ejemplo motivacional, que lo vamos a presentar ahora y probablemente lo vamos a resolver en la próxima clase, está este juego de Atari, ya que es el Space Invaders. Obviamente, todavía estamos alejados, ven, como de un escenario realista, de un robot que tal vez toma gracias Zoom. Tu meeting ahora tiene minutos ilimitados. Un escenario realista donde un robot, por ejemplo, tiene una cámara y tal vez otro tipo de sensores de proximidad o de sonido incluso y se desplaza por el mundo, ¿ya? Se desplaza por su ambiente. Eso todavía tiene un volumen, se fijan, de información de entrada mucho más grande que este juego. Pero este es un... Con esto ya vamos a ver que con este simple juego es suficiente como para dejar un poco obsoleto el Q-Learning clásico. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿de qué se trata el juego? Aquí le puse un poquitito de historia. Un juego originalmente de arcade, 1978. En los 80 estaba en Atari. Yo cuando era chiquitito tenía un Atari. Mis papás, de hecho, aprendieron a programar en el Atari porque se podía programar en BASIC. Yo me dedicaba principalmente a jugar Pitfall, eso sí. Pero además tenía Space Invaders. El objetivo del juego es derribar los extraterrestres que empiezan a bajar a la Tierra, ¿ya? que mientras más eliminan bajan más rápido con un cañón que tiene un espacio de acciones que es discreto. Se mueve a la izquierda, se mueve a la derecha, puede disparar, ¿ya? y que puede aprovechar unos escudos para protegerse. Entonces, el OpenAI Gym, bueno, se ve súper chiquitito, no sé si lo alcanzan a ver de mi pantalla, si no lo corren ustedes. El OpenAI Gym tiene este ambiente ya listo, ¿ya? y el espacio de estado en este caso no es algo abstracto como la posición de la nave o la posición de los extraterrestres, sino todos los píxeles de la imagen que se está viendo ahí, ¿ya? A ver, no sé si esto se puede agrandar. Sí, se puede agrandar, pero no se agranda el tamaño de la imagen, solamente el tamaño de la ventana, ¿ya? Básicamente, entonces tenemos un espacio de estado que corresponde al valor de cada píxel, ¿ya? Recordemos, en el caso de las imágenes, están conformadas por unidades, ¿ya? Píxeles, entonces, tenemos como una grilla, ¿ya? De un cierto ancho por un cierto alto, cada elemento de esa grilla es un color, que es el elemento que llamamos píxel, usualmente es un color o sea que no está solo en escala de grises, por ende tiene tres componentes, ¿ya? Y cada componente puede tener una cierta resolución. Entonces, lo típico, lo más típico es de 0 a 255, ¿ya? Por cada uno de los canales, eso nos da un tamaño bastante grande. Bueno, el caso de Atari eran menos colores, pero imaginen, imaginenlo para el caso de una imagen real, tal vez. Entonces, lo que yo estaba mostrando aquí era un agente que escoge acciones aleatoriamente, si fijan, tenemos nuestro código de OpenAI, se crea el ambiente, el ambiente Space Invaders versión 0, ¿ya? Y hasta que termine, la condición de término en este caso, es perder tres veces, perder significa que un extraterrestre te dispara y tu nave se destruye, entonces, hasta perder tres veces el agente escoge acciones aleatorias, las ejecuta y se dibuja. Y este agente aleatorio que tiene una posición inicial justo debajo de este escudito que es el que está bien roto, vemos que igual pudo matar bastantes extraterrestres, pero solo los que estaban como justo arriba de él porque de repente se le disparaban, se le escapaban disparos aleatorios. También destruyó considerablemente su propio escudo que es una pésima estrategia, entonces vemos que una estrategia aleatoria claramente no va a poder resolver este problema. de hecho hay otros elementos más avanzados de este juego como un platillo volador que pasa por acá arriba que te da altos puntos, que si tu recompensa es tratar de maximizar tu puntaje, entonces un agente inteligente podría tratar de achuntarle a ese platillo volador considerando el riesgo de que los extraterrestres van a bajar un poco más, pero eso ya es más estrategia del juego. Entonces cerramos el ambiente este es un ambiente que tiene un espacio de estados de 210 por 160 entonces este es el alto por el ancho de la imagen por 3 cada pixel tiene 3 componentes y tiene un espacio de acciones de tamaño 6 y las acciones son discretas entonces una acción es no hacer nada otra acción es disparar moverse a la derecha moverse a la izquierda y moverse a la derecha y disparar moverse a la izquierda y disparar como dos acciones en una ¿ya? lo cual es más es más realista porque se fijan uno cuando juega en el cuando juega este videojuego no tiene que primero apretar izquierda y después dispararlo puede de verdad hacer al mismo tiempo entonces cada pixel cada uno de estos 210 por 160 por 3 componentes tiene una cierta cantidad de niveles que podría ser por ejemplo en un caso regular 255 ¿cuántos colores tenía en la Atari? no me acuerdo muy bien no sé si 8 o 16 el punto es que asumiendo que 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 fueran 255 niveles como en un caso real entonces tendríamos esta cantidad de estados o sea si cada pixel tiene 255 niveles y yo tengo 210 por 160 por 3 píxeles ¿ya? y considerando también lo típico que no es usar como estado una sola imagen sino imágenes consecutivas para tener alguna noción del tiempo entonces por ejemplo cuatro imágenes consecutivas ¿ya? entonces este número bueno este número lo podemos calcular 400.000 255 elevado a 400.000 es claramente una tabla que que nunca podríamos llenar que no ni siquiera nos va a caber en la memoria de nuestro computador ¿ya? y claramente entrenar entrenar una gente que con un supercomputador el mejor supercomputador del mundo que apenas pueda jugar este juego no es muy chistoso entonces el problema aquí es que estamos limitados por esta cantidad de estados ¿qué es lo que podríamos hacer? bueno yo dije más o menos ¿cuál es la? ahí voy a poner el agente el agente de nuevo tiré una una pista un poco recién cuando dije que en lugar de de tener el estado como por ejemplo que sean los píxeles la información cruda podría ser la posición de la nave ¿ya? podría ser la posición de cada extraterrestre ¿ya? si el estado de cada extraterrestre si está disparando o no y así ya nos podemos imaginar un espacio de estado que igual es grande pero que es hasta menos grande que el valor de cada píxel ¿ya? entonces lo que estamos ahí considerando es una representación más compacta en el caso del carrito por ejemplo nosotros teníamos teníamos ya una representación súper compacta la posición la velocidad el ángulo y la velocidad angular pero es como si un oráculo nos estuviera diciendo eso es como si tuviéramos sensores perfectos en el carro y pudiéramos leer esa información ¿ya? entonces en lugar por ejemplo de aprender de aprender a partir de un video del carro entonces aquí es algo parecido el tema es que no siempre podemos instalar sensores en el caso del carro claro tal vez es medio obvio que ahí sí se puede instalar sensores pero pero en otros casos no va a poder ser tan fácil eso entonces el punto es que necesitamos representaciones que sean un poco más compactas ¿ya? eso es ese es lo que hay que mantener ahora en la mente porque hacia allá vamos ahora ya entonces volviendo al problema ya vimos que la cantidad de estados si queremos usar los píxeles es demasiada entonces ¿qué es lo que podemos hacer? claramente no podemos escribir una tabla con todos estos estados entonces lo que se hace usualmente viene de esta digamos de esta familia la familia de los aproximadores de funciones ¿ya? significa que Q ya no va a ser una tabla sino que va a ser una función entonces este espacio de estado claramente no puede entrar en una tabla y bueno lo que dijimos recién también que este espacio de estado es bastante pequeño comparado con un problema del mundo real imagínense esto fácilmente puede ser una imagen de 1920 por 1080 fácilmente podrías guardar 10 o más frames que solo 4 entonces el espacio de estado para llegar al mundo real todavía es bastante grande no vamos a tener ni la memoria ni la cantidad de datos para poder entrenar el agente entonces lo que necesitamos es una representación más compacta de Q ¿ya? la representación en tabla es lo menos compacto que puede haber porque tenemos todas las posibles combinaciones de estado y acción significa que crece con la cantidad de acciones y con la cantidad de estados nosotros queremos ahora un modelo que no crezca con la cantidad de estados entonces lo que vamos a hacer es aproximar Q por eso hablaba de aproximación de funciones entonces vamos a aproximar Q usando un modelo ¿ya? un modelo paramétrico ¿ya? eso digamos en reemplazo de tener almacenadas todas las combinaciones de estado de acción entonces QValueAproximation se basa en eso tratar de aproximar la función Q por ejemplo con un modelo como este ¿ya? este es el modelo tal vez más sencillo que uno podría usar para aprender la función Q un modelo que es lineal en sus parámetros entonces tenemos un vector de parámetros que es theta con m más un componente de theta 0 theta 1 theta 2 hasta theta m ¿ya? y un conjunto de funciones bases entonces tengo también m más un funciones bases que son fijas yo decido cuáles son aquí puse algunos ejemplos podrían ser polinomios podrían ser una descomposición de Fourier podrían ser árboles de decisión podrían ser kernels también ¿ya? lo importante es que el modelo sea lineal en esto en theta entonces esto es claramente lineal en theta no importa que phi sea una función no lineal del estado y de la acción entonces el objetivo ahora es aprender theta ya no vamos a aprender explícitamente la tabla Q sino que vamos a aprender theta y lo importante lo fundamental aquí es que este modelo ya no escala con el tamaño de S ¿ya? porque la cantidad de parámetros que es m más uno se volvió independiente del tamaño o la dimensionalidad del estado también se volvió independiente de la dimensionalidad de las acciones ¿ya? este era como el objetivo que estábamos buscando obviamente si usamos poquitos parámetros nuestra aproximación va a ser mala mientras más parámetros tengamos mejor pero ya no necesitamos tener miles de millones entonces ¿cómo entrenamos esto? tenemos que resolver un problema de optimización ¿ya? y típicamente vamos a partir de esto ¿ya? de la ecuación de Bellman entonces esto recordemos era la ecuación de Bellman este es el objetivo al cual nos gustaría llegar entonces yo quiero que mi predicción ¿ya? se parezca a mi objetivo ¿qué puedo hacer? tomo mi objetivo le resto mi predicción lo elevo al cuadrado y lo minimizo este es el típico criterio de error cuadrático medio ¿ya? entonces objetivo por un lado y predicción por el otro yo la resto tengo un error bueno lo elevo al cuadrado por supuesto porque no me interesa si el error es negativo o positivo solamente quiero saber si es grande por eso le tomo el cuadrado y después trato de minimizarlo hacer lo posible que esto se vaya hacia cero ¿ya? luego de esto lo que puedo hacer es entrenar con gradiente descendente por ejemplo y aprender el parámetro teta de forma iterativa entonces ¿cómo sería esto? un teta j en particular uno de los teta del modelo que estaba arriba el teta j anterior menos la tasa de aprendizaje alfa ¿ya? por la derivada de esto entonces la derivada de esto que es sale un 2 que está ahí ¿ya? queda este término de adentro que es lo que está aquí en paréntesis sale un menos ¿ya? de aquí entonces el menos del gradiente descendente se convierte en más y la derivada del cuborro ¿ya? la derivada del cuborro en función de mi predicción es la función base ¿ya? aquí típicamente lo que se hace es ignorar es asumir que esto es fijo ¿ya? a pesar de que depende del modelo nosotros vamos a ver un poquito más adelante que eso es un problema de este algoritmo y vamos a ver una posible solución a ver me dan un segundo mientras tengo que cerrar la ventana porque mi vecino se le ocurrió cortar el pasto ya entonces como que estaba diciendo que esta parte ¿ya? esta parte se va a considerar fija esto es parte de mi objetivo que se considera fijo entonces el gradiente no se propaga por acá se propaga solamente por aquí pero ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante porque tiene unas repercusiones bien importantes ahora por supuesto ¿por qué tendríamos que usar un modelo que es lineal? de hecho eso es lo que dejé expuesto acá un modelo lineal podría ser muy limitado ¿ya? y nosotros conocemos un modelo no lineal complejo que es tal vez el mejor aproximador de funciones hoy en día que son las redes neuronales artificiales entonces ese se fijan vimos primero la motivación que es estos espacios de estados grandes que eso nos da el pase a aproximar la función Q con un modelo paramétrico y eso a su vez nos da el pase para escoger tal vez el modelo paramétrico más sofisticado hoy en día que es la red neuronal y ahí es entonces como llegamos a la combinación entre Q-Learning y las redes neuronales artificiales ¿ya? ya entonces ahora recién llegamos a la Deep Q-Network de aquí en adelante para cada uno de los modelos que se vayan presentando voy a tratar de poner el artículo ¿ya? porque estos modelos más nuevos si bien en algunos del material referencial que les di en la primera clase que está en el primer notebook hay algunos hay parte de ese material que habla de de redes neuronales profundas ¿ya? el material más teórico más sólido que eran los libros todavía no incluyen todavía no incorporan eso en sus capítulos entonces me pareció bueno ir agregando los artículos también me imagino que esto en algún minuto ya se va a convertir como en un estándar claramente se va a convertir en un estándar porque ya todas las clases de aprendizaje reforzado del mundo hablan de redes neuronales en alguna parte entonces va a terminar convertido en un estándar y va a terminar agregado en toda la literatura digamos los libros de texto de aprendizaje reforzado entonces la DeepQ Network se fijan es un paper de 2013 ya tiene sus años ¿ya? recordemos que en 2010 tal vez 2009 2010 empieza este resurgimiento de las redes neuronales y el famoso aprendizaje profundo entonces un par de años después a estos señores se les ocurre combinar aprendizaje reforzado con en particular Q-Learning ¿ya? con redes neuronales profundas entonces lo que ellos hicieron era usar redes neuronales de tipo convolucional ¿ya? ¿por qué convolucional? porque las usaron para resolver juegos de Atari directamente de los píxeles ¿ya? entonces claramente ese es un escenario donde la mejor arquitectura es la red convolucional que aprovecha no crece con el tamaño de la imagen y aprovecha la correlación entre los píxeles ¿ya? esas eran las ventajas de la red convolucional para el caso de las imágenes y de hecho lo logrado es bien relevante porque en muchos de los juegos el desempeño que obtuvieron es superal humano ¿ya? después de mucho mucho tiempo con con digamos resultados un poco un poco ¿cómo decirlo? que no había mucho progreso básicamente aparece este paper y aparecen las noticias en todos lados y esto fue como el como el puntapié inicial de lo que hoy en día son las redes las redes profundas y el en combinación con el aprendizaje reforzado o el aprendizaje reforzado profundo de ahí vamos a ir viendo algunos trabajos que van haciendo mejoras y tratando de llegar tal vez a los resultados más potentes hoy en día como son el alfa cero en particular el paper el artículo que yo les dejé aquí el link de archive para que se pueda leer el pdf directamente estos señores que publicaron este trabajo son de DeepMind entonces esto representa tal vez los primeros los primeros pasos hacia hacia estas super arquitecturas que hicieron que han salido en las noticias últimamente el link que está acá es el blog que ya les había compartido la clase pasada que habla un poco de la historia para dividir el auto y evitar contactos del nuevo coronavirus alguien está escuchando algo de coronavirus Felipe se queda dormido se queda dormido y ahí su micrófono disparando cualquier cosa bueno el blog es bien interesante porque combina modelos historia resultados algunas razones por las por las cuales el modelo esto también lo comentamos algunas razones por las cuales el modelo no no tenía tan buen resultado en algunos juegos en particular que principalmente están relacionadas a planificación pero de muy larga escala de hecho aquí ya hay algunas de las mejoras que nosotros vamos a considerar ahora que vamos a estudiar en esta clase en particular la de las experiencias el replay experience pero aquí hay otras más que de hecho llevan a otros algoritmos que trabajan con las políticas que los vamos a ver yo creo ya cuando vayamos terminando esta unidad entonces el modelo que propusieron ellos que se llama Deep Deep Network o DQN para abreviar lo que utilizaba era directamente como entrada el valor de los píxeles y consideraba cuatro cuadros consecutivos por eso yo arriba puse cuatro pensando también en el trabajo en este trabajo en particular ¿por qué cuatro cuadros consecutivos y no solo uno? eso es básicamente porque si viéramos por ejemplo si nuestra nave dispara ¿ya? y viéramos un solo frame ¿ya? y el disparo está como en la mitad no tendríamos manera de saber si el disparo fue de nosotros o fue de un extraterrestre o sea si está yendo para arriba o está yendo para abajo lo mismo pasa con otros juegos como el famoso pong con un solo cuadro no sabemos si la pelota va para arriba o va para abajo entonces cuatro cuadros consecutivos nos dan un poco la noción del tiempo y sabemos si la pelota va subiendo o va bajando el disparo va subiendo o va bajando ¿ya? es una podríamos decir que es una una simplificación para incorporar el tiempo porque tal vez la manera más apropiada sería tener un modelo con memoria como una red recurrente obviamente eso tiene ciertas complicaciones entonces tal vez lo más sencillo que fue lo que lo que llegaron en este trabajo de 2013 y que se ocupa bastante incluso hasta el día de hoy es tener una red convolucional pero que como entrada recibe cuadros consecutivos bueno ¿cuál es la idea clave? así que muy resumido resumido a grosso modo de este trabajo es aprovechar la capacidad de las redes convolucionales ¿ya? o más en general de las redes profundas para representar datos complejos y en particular en este caso imágenes ¿ya? y y y un poco más en concreto es decir esto es bastante amplio esto representa este trabajo y muchos otros más en concreto lo que usaron ellos fue aproximar la función Q usando una red convolucional convolucional que se entrenaba directamente de los píxeles entonces teníamos esta situación que mencionábamos arriba con una cantidad de estado tremendamente grande que no cabía en memoria que era totalmente infactible tener una tabla espacio-acción por ende la solución fue aproximar Q usando una red convolucional ¿ya? tal como habíamos mencionado antes la aproximación nos permite entonces olvidarnos de tener explícitamente todos los pares acción-estado en lugar de eso aproximamos la función Q y ahora esto crece con la cantidad de parámetros y una red convolucional bueno nosotros sabemos que una red convolucional puede tener una gran cantidad de parámetros incluso hay redes que pueden tener millones de parámetros pero eso sigue siendo mucho más pequeño que la cantidad de píxeles y no la cantidad de píxeles sino la cantidad de estados las combinaciones posibles de los píxeles entonces la cantidad de parámetros de una red convolucional por muy grande que sea siempre es menor que esta que la cantidad de estados ¿ya? entonces lo que vamos a ver ahora vamos a hablar un poco del modelo de QN de una forma más general y luego empezando la próxima clase lo vamos a aplicar en imágenes ¿ya? o sea de momento vamos a partir con una red con una red completamente conectada ¿ya? vamos a partir con algo sencillo después vamos a a crecer al caso de de los estados grandes igual vamos a ver que tiene tiene algunas cosas interesantes entonces consideraciones del modelo algunas de estas ya las dijimos entonces la entrada de la red es el estado ¿ya? y el estado podría ser continuo o podría ser discreto antes con la tabla teníamos el problema de que los estados tenían que ser discretos si eran continuos entonces teníamos que hacer una discretización que eso significaba todo un un proceso medio de cocina por decirlo así de encontrar los buenos rangos de mis variables cuántas cajitas yo usaba o sea era era un poco tedioso porque lo que hiciéramos ahí para un problema en realidad probablemente si vamos a otro problema vamos a tener que encontrar toda una discretización nueva ¿ya? entonces aquí aparece al tiro una ventaja de la DQN que yo le puedo dar como entrada a la red valores continuos o discretos da lo mismo en realidad solamente yo tengo que saber aprovechar si en la naturaleza de los datos el tipo de arquitectura que yo voy a usar ahí vamos a hablar un poquito de eso la salida de la red ¿ya? esta es una red que no tiene una sola salida sino que es como multicabezas y la salida de la red representa el valor de Q esto es lo que está aproximando la red el valor de Q en el estado que entró y en la primera acción la segunda acción hasta la nésima acción o sea si yo tengo un espacio de acciones discreto que tiene n acciones mi red va a tener n salidas y cada una de esas salidas va a estar asociada al Q ¿ya? del estado de entrada con la acción específica entonces aquí ojo el espacio de acciones es discreto el estado puede ser continuo o discreto pero el espacio de acciones es discreto después vamos a ver cuando veamos los policy gradients hay una arquitectura que ya no ya no necesita que las acciones sean discretas ni que los estados sean discretos entonces es como la máxima generalización esta el estado puede ser continuo pero las acciones tienen que seguir siendo discretas ¿ya? entonces yo tengo tantas salidas de mi red como como valores de como valores de la acción yo tenga ¿por qué se ocupa esta arquitectura y no una arquitectura que tiene una sola salida y que recibe dos entradas por ejemplo recibir S recibir A y dar como salida Q de S como A ¿ya? la razón es simplemente una cuestión de eficiencia ¿ya? porque en realidad para tomar las decisiones no nos sirve Q de S como A tenemos que encontrar el máximo de Q de S dado todos los A entonces es mucho mejor una red que con el Estado inmediatamente me da todos los Q de todas las acciones versus una que voy a tener que evaluar N veces si yo tengo N acciones ¿ya? entonces es una consideración como de eficiencia por decirlo así luego podríamos hablar del tipo de la red la arquitectura porque en realidad aquí hay mucha flexibilidad yo puedo poner las capas que yo quiera la cantidad de capas que yo quiera del tipo que yo quiera con la cantidad de neuronas que yo quiera entonces todo esto se vuelve decisión del usuario y es de hecho similar a cuando queríamos resolver un problema de clasificación con imágenes y teníamos que encontrar una cierta arquitectura el problema aquí es parecido la recomendación siempre es entender el problema por ejemplo estamos trabajando sobre imágenes estamos trabajando en un espacio discreto de píxeles entonces obviamente para que no crezca con el tamaño de la imagen que es algo no deseable para aprovechar la correlación de los píxeles deberíamos usar capas convolucionales si nuestro input por ejemplo tiene relación con el tiempo ¿ya? es una serie de tiempo podría ser recomendable usar algo alguna estructura recurrente ¿ya? o también convolucional ahora si si yo tengo datos por ejemplo el caso del carrito que eran datos continuos ¿ya? en realidad ahí no tengo no es necesario usar capas convolucionales de hecho no tiene no tiene tanta base aquí podríamos usar capas completamente conectadas ¿ya? ¿por qué no tiene base? porque en realidad la posición la velocidad el ángulo y la velocidad angular no podríamos decir que uno es vecino del otro los cuatro tienen igual importancia y probablemente haya correlación entre los cuatro entonces lo mejor es usar como lo más flexible posible que sería una capa completamente conectada ¿ya? entonces hay dos ejemplos ahora cuántas eso solamente define el tipo de capa no hemos dicho nada de la cantidad de capas y la cantidad de neuronas que tiene cada capa y la recomendación es de hecho la misma que 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 di en la unidad uno lo mejor hay dos como estrategias una es tratar de buscar en la literatura algo que se le parezca y partir de ahí y empezar a ajustar y esa por supuesto tiene tiene el problema de que puede que no haya nada que se le parezca la otra es partir con una arquitectura grande ¿ya? para asegurarnos de que nuestro modelo está aprendiendo aunque sea tal vez como lento y demasiado complejo de hecho simplemente si ya se sobreajusta ya podríamos decir que el aprendizaje ya está ocurriendo entonces de ahí yo empiezo a disminuir el tamaño ¿ya? y empiezo a disminuir capas y empiezo a disminuir neuronas tratar de encontrar como el modelo más eficiente que todavía es capaz de aprender obviamente la cantidad de estados va a influir bastante en la cantidad de estados y la cantidad de acciones digamos la 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 complejidad del problema va a depender bastante de la complejidad de nuestra aproximación entonces si nuestro problema tiene es complejo tiene muchas muchas combinaciones ¿ya? si nos imaginamos una tabla que es muy muy grande entonces claro sería conveniente por ejemplo usar varias capas convolucionales para ir representando cada vez mejor la información de las imágenes ya entonces por supuesto para entrenar nuestra DQN necesitamos una ecuación de pérdida tenemos que optimizar algo tenemos que optimizar para encontrar nuestro mejor vector de parámetros entonces lo que vamos a usar al igual que lo que se mostró más arriba es minimizar el error cuadrático medio entre la ecuación de Bellman ¿ya? y la predicción de mi red ahora la red ojo se está usando en dos partes se está usando para predecir el Q del estado actual y la mejor acción ¿ya? y se está usando también para predecir el mejor Q en el estado siguiente entonces recordemos aquí estamos asumiendo que estamos en un estado S ejecutamos la acción A y llegamos a S' entonces eso es lo que el S' el S y el A el S es el estado donde estamos el A es la acción que escogemos con el principio de máxima utilidad y el S' es el estado al que llegamos que es lo que nos retorna nuestro ambiente ¿ya? entonces si bien estamos usando la red aquí y la estamos usando acá esto lo vamos a tratar de lo vamos a considerar como que fijo ¿ya? entonces solamente vamos a hacer fluir el gradiente por este y como dije antes vamos vamos a hablar un poquito más de este tema porque esto de todas maneras representa un problema pero como para no complicar más la discusión quiero que lo veamos después de un ejemplo ¿ya? de hecho quiero ver quiero que veamos un ejemplo de de QN y después en base a eso veamos los problemas que tiene las soluciones que se han propuesto ¿ya? y uno de esos problemas el adelanto es que tiene que ver con esta parte de acá ya entonces un problema simple que ya estamos más o menos familiarizados el retorno del carro con péndulo lo que hicimos antes fue discretizar el estado ¿ya? y decidir por ejemplo una cantidad una cierta cantidad de cajas para para la posición para la velocidad para el ángulo y con eso en base a eso construir la matriz en DQN la ventaja es que ya no tenemos que discretizar ya no tenemos que inventar una discretización porque eso es básicamente lo que estamos haciendo estamos inventando inventando una discretización un procedimiento que es más o menos tedioso y que no tiene mucha generalización a otros problemas en vez de eso podemos entrenar un DQN que recibe directamente los cuatro estados los cuatro estados continuos ¿ya? entonces ya no nos complicamos con esta parte de la discretización entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? primero vamos a vamos a a modelar nuestra red entonces recordemos un poco como se usaba PyTorch entonces importo Torch línea 1 creo una clase que esta se va a llamar DQN Fully Connected ¿ya? que hereda de Torch NN Module y yo tengo que definir dos funciones como mínimo el constructor y forward que es el que hace la predicción entonces mi constructor va a recibir el número de entradas ¿ya? el número de salidas y la cantidad de neuronas en las capas ocultas y voy a usar tres capas tres capas completamente conectadas una que tiene que conecta se fijan tiene N input neuronas de entrada en este caso vamos a usar cuatro luego una capa una capa intermedia ¿ya? y una capa de salida que tiene N output neuronas en la salida que en este caso va a ser dos porque este espacio tenía dos acciones ¿ya? que era aplicar una unidad de fuerza a la izquierda y otra a la derecha la función de activación se puede usar prácticamente cualquiera nosotros vamos a aprovechar que las ventajas que nos da usar la la función relu ¿ya? que nos permite nos permite propagar mejor los gradientes podemos tener arquitecturas más profundas además es más o menos directa de evaluar fácil de evaluar entonces es computacionalmente bastante eficiente entonces por eso la vamos a usar y con eso tenemos nuestro constructor ¿ya? donde definimos las capas y la activación que vamos a usar después en forward lo que tenemos que hacer es escribir una función que recibe la entrada ya que en este caso va a ser un vector de estados y retorno una predicción entonces ¿cómo hacemos eso? simplemente vamos conectando el estado pasa por la primera capa completamente conectada lo activamos guardamos un valor intermedio H ese valor intermedio H entra en la segunda capa lo activamos lo sobre escribimos ¿ya? y luego este último H sobre escrito que es la salida de la segunda capa entra en la última capa y aquí no usamos activación ¿ya? recordemos que aquí estamos aproximando Q entonces no hay ninguna razón por la cual nosotros quisiéramos usar una función de activación sobre esta salida porque Q depende de los valores de la recompensa hay escenarios por ejemplo que tienen recompensas positivas y negativas entonces si usáramos una RELU que solamente devuelve valores positivos este aproximador nunca funcionaría bien entonces simplemente dejamos una salida lineal ¿ya? o sea Q puede tomar cualquier valor en los reales en este modelo y son dos vamos a usar dos entonces con esto muy sencillo implementamos nuestra red bueno lo que sigue es simplemente el código que hemos estado usando para hacer nuestros diagnósticos vamos a ir mostrando en cada episodio para cada episodio vamos a mostrar una versión suavizada de la recompensa ¿ya? la cantidad de pasos no la voy a mostrar aquí porque bueno ya vimos que la cantidad de pasos es equivalente a la recompensa en este problema particular en vez de eso voy a mostrar algo que podría ser más interesante que es la loss ¿ya? el valor de la loss también están se fijan suavizados para que se entienda un poco mejor el comportamiento y finalmente el valor de epsilon porque el valor de epsilon todavía lo estamos ocupando otras consideraciones dado que vamos a usar vamos a entrenar nuestra red con gradiente descendente tenemos que escoger una tasa de aprendizaje lo cual siempre es complejo entonces en este caso lo que vamos a hacer es usar Adam ¿ya? que como vimos antes es un gradiente descendente con tasa de aprendizaje adaptiva entonces estamos haciendo outsourcing de nuestra tasa de aprendizaje ya no nos preocupamos nosotros dejamos que Adam en función de los valores activos del gradiente ¿ya? escoja el valor de la tasa de aprendizaje y vamos a nuevamente usar la heurística epsilon greedy porque se fijan a pesar de que cambiamos el modelo ahora ya no tenemos la tabla tenemos la red neuronal si seguimos usando el máximo de la salida de la red neuronal entonces nuevamente vamos a caer en el problema de que no exploramos entonces tenemos que seguir usando esta heurística epsilon greedy voy a correr todo este código porque es un poquito lento es harto más lento que lo que teníamos antes entonces mientras corre voy a ir explicando de que se trata mientras corre uno puede ver que se están llenando las figuras de recompensa promedio de la loss y además baja la tasa de exploración el éxito entonces línea a línea ¿qué estamos haciendo acá? tenemos entonces nuestro espacio de estados el número de estados que en este caso es cuatro el número de acciones que la sacamos del ambiente que en este caso es dos y con eso creamos un modelo que es el que va a representar nuestra política instanciando entonces nuestra clase que usamos arriba la DeepQ Network Fully Connected con cuatro dos y en este caso 64 neuronas en la capa oculta un valor que simplemente encontré a modo de prueba y error tratando de que se obtenga un resultado decente en 3000 episodios el criterio que vamos a usar como dijimos antes es el error cuadrático medio ya entonces lo dejamos aquí instanciado el optimizador es Adam y al optimizador tenemos que darle los parámetros que vamos a optimizar que son todos los parámetros de este modelo y una tasa de aprendizaje inicial que aquí le damos un número chiquitito o sea es más o menos conservador y ahí tenemos básicamente todo lo que requerimos instanciar para el caso de PyTorch luego tenemos que ver cómo actualizamos la red neuronal pero vamos paso a paso bueno dejamos también aquí lista una función que disminuye que disminuye exponencialmente el valor de epsilon ya vamos a seguir usando un gamma de 0,99 el mismo valor que usamos cuando usábamos Q-Learning vamos a hacer 3000 episodios vamos a ir guardando las recompensas y la loss ya entonces estas dos cosas es simplemente para ir dibujando nuestro diagnóstico arriba entonces al igual que para Q-Learning tenemos dos ciclos anidados ya uno anidado en el otro un primer ciclo que es el ciclo de los episodios entonces para cada episodio lo que hacemos es resetear el ambiente poner este booleano en falso este es el que nos dice si el episodio terminó o no ya nos retorna aquí el ambiente entonces inicialmente está en falso y y algunas variables para ir guardando también información relevante en este caso la loss que se obtiene en el episodio la loss acumulada y la recompensa acumulada del episodio entonces ¿qué es lo primero que hacemos? tenemos nuestro estado actual ya lo primero que tenemos que hacer es convertirlo en tensor ya recuerden que para entregarle un dato a la red neuronal tiene que estar en formato tensor entonces lo convierto en tensor y lo paso a float ya y ese es mi estado actual y ahora decido la acción entonces la acción igual que antes ya lanzo una moneda una moneda que inicialmente privilegia la exploración y luego la explotación si sale cara entonces escojo escojo la acción que maximiza la salida de la red entonces evalúo la red ya aplico argumento máximo y luego aplico item para recuperarlo como un entero ahí está de lo contrario saco una acción aleatoria ya entonces aquí seleccioné la acción aquí recuperé el estado aquí seleccioné la acción y luego di un paso ya aplico la acción y me da el nuevo estado la recompensa si es que hubo el booleano que me dice si terminé o no y esta información adicional acumulo la recompensa del episodio y aquí es donde empieza entonces el entrenamiento aquí es donde hay que poner tal vez más atención ya primero un poco estoy se fijan estas siguientes líneas es solamente adaptaciones ya voy a hacer un batch un mini batch de tamaño 1 ya porque tengo solamente un estado una acción y un estado siguiente entonces voy a hacer un mini batch de tamaño 1 con el estado actual voy a convertir a tensor el estado futuro se fijan aquí ese se me devuelve como como una tupla o una lista yo lo tengo que convertir en tensor y convertirlo a flotante ya entonces aquí tengo el estado en formato torch el estado futuro en formato torch la acción también en formato torch pero ojo que esta tiene que ser entero ya porque lo voy simplemente porque la voy a usar para indexar la recompensa que a este también le podría haber puesto un float y no lo hice y la condición de término ya entonces todos estos los convertí en formato torch y ahora recién puedo empezar a hacer mis predicciones entonces ¿qué es lo primero que tengo que hacer? primero tomo mi modelo y le hago forward con el estado actual ¿ya? y eso me va a devolver dos números uno un Q para la acción 1 y un Q para la acción 2 y yo sé que en este estado se escogió una de esas dos entonces yo uso este atributo gather que lo que hace es devolverme ¿se fijan? el Q asociado a la acción entonces si esto es cero me va a devolver el primer Q y si esto es uno me va a devolver el segundo Q ¿ya? entonces esto me va a devolver el Q de la acción que yo tomé en esta en esta en esta iteración obtener el valor de Q del estado actual y la acción actual luego necesito obtener el mejor valor de Q del estado futuro ese que yo ya lo convertí a a a a a a a tensor y aquí es como yo dije yo no quiero propagar el gradiente por acá entonces voy a usar un contexto torch no grad o sea lo que yo hago dentro de este contexto no va a generar gradientes ¿ya? entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? evalúo la red forward pero esta vez en el estado no en el estado actual sino en el estado futuro ¿ya? y después busco el máximo ¿ya? entonces con esto obtengo el mejor valor de Q del estado futuro y con eso tengo todos los ingredientes para construir el target ¿ya? entonces el target es la reward ¿ya? la recompensa y solamente para aquellos donde el estado no es terminal ¿ya? significa que hay un hay un siguiente estado si el estado no es terminal entonces si el estado no es terminal le sumo gamma por la mejor recompensa futura y aquí tengo el target ¿ya? entonces tengo mi predicción que es el Q del estado actual y la acción actual y el target que es la ecuación de Bellman R más gamma por el máximo Q del estado futuro entonces con eso ahora tengo y esto sigue entrenando pero parece que la explicación va a alcanzar justo entonces con esto hago digamos los pasos clásicos de PyTorch resetear el optimizador cancelar hacer cero todos los gradientes ¿ya? de la iteración pasada calcular el criterio ¿ya? este entonces dijimos que era el error medio cuadrático ¿ya? entre la predicción y el target entonces esto me va a dar un error al cuadrado le hago backward para calcular los gradientes ¿ya? que fluyan todos los gradientes que de esta loss por supuesto van a fluir todos menos los que están aquí porque esto yo le puse un contexto de no gradiente y después actualizo los parámetros y esto es todo lo que yo hago en una iteración si se fijan una iteración es un paso dentro de un episodio entonces de cada paso y de cada episodio yo observo el resultado y actualizo mi red ¿ya? después cuando termine el episodio guardo los diagnósticos y actualizo los plots y lo actualizo cada 50 episodios para que no sea tan lento el código entonces podemos ver que en realidad no le fue muy bien o sea rápidamente subió hasta 200 y después empezó como a bajar de hecho no alcanzó a llegar a 200 y la loss aquí empezó a crecer a crecer a crecer un montón entonces lo que yo quería mostrar aquí si se fijan es que a pesar de tener todos los ingredientes hay dos hay dos como problemas grandes de esta arquitectura que de hecho ya estaban solucionados por los por los autores originales pero que ahora quiero que los revisemos el primer problema el primer problema está en en cómo yo estoy entrenando se fijan dentro de un episodio y dentro de un paso ya tengo una una tupla estado estado futuro acción y hago una actualización esta actualización es extremadamente estocástica ya y además está muy correlacionada porque hago un paso y después hago otro paso y y el estado que antes era el futuro ahora es el actual entonces estoy entrenando mi red con datos extremadamente correlacionados y de a uno por uno ya y eso en general va a afectar mucho el entrenamiento de la red neuronal o sea idealmente nosotros queremos entrenar con 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 ejemplos que sean más o menos independientes ¿se acuerdan? pues esa es la razón por la cual nosotros cuando entrenamos en un en un en un en un en un dataset para clasificar por ejemplo que era muy mala idea poner todos los ejemplos de una clase juntos y luego los de la clase siguiente juntos y pasarlos de a uno por uno esa era súper mala idea porque hacía que la red se sesgue considerablemente a una clase y luego observe la otra clase cuando ya está súper sesgado a la primera y aquí está pasando exactamente lo mismo porque estamos dándole ejemplos de a uno por uno y que son secuenciales ¿ya? entonces estamos sesgándonos demasiado en una historia entonces la primera idea para solucionar este problema es que yo ya no voy a actualizar de a uno por uno de a un paso sino lo que voy a hacer es guardar una memoria de mi historia ¿ya? y seleccionar aleatoriamente algunos elementos de esa historia para actualizar de hecho voy a crear un mini batch tal como entrenábamos usando mini batch de data en clasificación aquí vamos a crear un mini batch de experiencias ¿ya? bueno ¿cómo le fue a la gente? simplemente para reírnos un poco no está tan mal pero todavía no es es peor que el que la que el que el que el que el algoritmo que vimos antes o tal vez no peor pero bueno no está tan no es tan bueno como nosotros querríamos la idea es que queremos ver esta red normal romper este problema este problema miserable ya entonces la primera idea para corregir esta situación que provoca sesgo en el entrenamiento y ruido en el entrenamiento es entonces esta que se llama experience replay o sea es como tener una memoria ¿ya? grabar todas mis acciones grabar la experiencia de mi agente y luego yo entreno entreno como si las rejugara por decirlo así pero en orden aleatorio ¿ya? es como que la gente en vez de entrenar con las acciones que va viendo de una por una el agente tiene como una cámara graba su experiencia y después se pone a mirar se pone a mirar esos videos una y otra vez ¿ya? entonces el entrenamiento se explica esta es la explicación de antes cuando usamos solamente una instancia el entrenamiento es súper ruidoso porque nuestros promedios de gradientes son ruidosos estamos en el caso más estocástico además es lento también es ineficiente pero peor aún el problema es que estamos entrenando con muestras muy correlacionadas ¿ya? entonces la red que se debería entrenar con datos más o menos IID este presupuesto no se está cumpliendo para nada ¿ya? porque estamos entrenando estamos siempre usando el estado siguiente entonces el estado futuro se convierte en el estado siguiente y cada paso de entrenamiento es demasiado correlacionado con el anterior entonces como esto introduce sesgos en el entrenamiento los mismos autores del paper original de QN por supuesto si no hubieran propuesto este truco un truco entre comillas un astuto truco que se llama experience replay si no lo hubieran propuesto no hubieran llegado a los resultados que a los que llegaron de hecho gran parte de la capacidad de poder entrenar la red neuronal es justamente este famoso truco entonces el truco es que tú dejas a la gente jugar y creas esta memoria este replay memory que tú después puedes acceder para rejugar algunos de los escenarios cada elemento de la memoria es una tupla que tiene estado acción recompensa y estado futuro y yo tengo muchos de ellos idealmente del orden de hecho en el paper tenían unas memorias de millones de millones de ejemplos lo cual por supuesto es bastante útil si estás usando una red de un millón de parámetros un millón de ejemplos más o menos lo que se necesita y una vez que yo tengo entonces mi memoria con todas estas tuplas yo en cada paso ya lo entreno con una no más sino que entreno con un mini batch un mini batch que puede ser de tamaño 32 64 lo que yo quiera y más importante que el tamaño del mini batch es que sea aleatorio entonces ya no entreno con lo que observo en ese instante sino que entreno con varios ejemplos de lo que he observado hasta ese minuto ¿ya? por supuesto la memoria no puede ser infinita tiene un límite entonces la idea es que las cosas nuevas vayan borrando las cosas antiguas y para tratar tratar de que sea lo más diverso posible se usa la memoria de tamaño grande entonces yo aquí escribí una clase que de hecho ya me di cuenta que tiene un problema que lo voy a tratar de corregir para la próxima clase escribí una clase que se llama Replay Memory que lo que tiene es tensores vacíos para guardar el estado actual el estado futuro la acción la recompensa y la condición de término y un puntero un puntero que me indica en cuál me toca llenar ahora ¿ya? que esto puede ser cuando lleno por primera vez claro pero después también una vez que completé por ejemplo el tamaño de la memoria que en este caso es 1000 ¿ya? una vez que llegué al 1000 me voy al 0 de vuelta y así voy borrando el más viejo y así sucesivamente y este puntero avanza avanza le doy más 1 en cada una de la en cada en cada una de la cada vez que yo ingreso algo a la memoria entonces tengo estos tensores vacíos tengo una función que lo que hace es es agregar una tupla agregar una tupla de estado actual estado futuro acción recompensa y fin ¿ya? entonces la agrego en la posición actual y después muevo el puntero ¿ya? y aquí tengo un booleano auxiliar para saber si la memoria ya se llenó o no de hecho por ahí está el error que yo cometí y luego una función que sirve para extraer un mini batch entonces por defecto extraigo un mini batch se fijan índices un ejemplo un arreglo de índices de tamaño 64 y los índices pueden ir del 0 al 999 ¿ya? entonces con el random choice selecciono 64 índices al azar y retorno esos ya no retorno el último sino que retorno aquellos que seleccionados al azar del tamaño que yo quiera ¿ya? entonces esta es una primera corrección con esto soluciona el problema de los sesgos soluciona el problema de los sesgos y de los sesgos por correlación ¿ya? el segundo problema que es el que ya les había adelantado un poco es que que de hecho este se solucionó un poco después ya en 2015 es que usar el mismo la misma red neuronal para estimar Q de S de A y Q de S' de A de este máximo el que está el que está aquí en el target ¿ya? este es el que está este es el que corresponde a la predicción que está aquí y este es el que corresponde al target que está acá si yo ocupo la misma red neuronal para estimar estos dos lo que va a ocurrir es que vamos a siempre sobreestimar la calidad de nuestro target ¿ya? o sea tenemos que considerar que que es un poco como que nos estamos mordiendo la cola porque estamos usando la misma red para calcular la predicción y para calcular el objetivo entonces si mi red es mala va a calcular un objetivo malo que va a ser fácil de alcanzar ¿ya? se puede producir entonces una retroalimentación negativa por decirlo así el entrenamiento va a ser extremadamente inestable si se fijan si esto está cambiando en cada época el objetivo se está moviendo entonces yo nunca lo alcanzo entonces esto esta situación tiene varios problemas y la solución que se propuso es este algoritmo que se llama Double DQN o sea DQN doble que ya no ocupa una red neuronal sino dos una para la predicción y otra para el target y no solamente es otra red neuronal sino que es un clon entonces tenemos un Qt con parámetros teta que vamos a llamar la policy network y un Qfi con parámetro phi que se llama la target network entonces esta se encarga de la política de decidir qué acción voy a tomar esta se encarga de calcular el target el objetivo y el pero aquí es que solamente se actualiza esta solamente vamos a optimizar la policy network los gradientes no van a fluir por acá igual que arriba el segundo pero es que ambas redes son iguales o sea tienen que tener misma cantidad de capas misma cantidad de neuronas todo equivalente y lo que se hace es que cada cierto número de episodios aquí le puse épocas pero en realidad quería decir episodios cada cierto número de episodios entonces yo copio todo lo que hay aquí todos los parámetros teta los copio en phi entonces de esta forma yo evito la inestabilidad del entrenamiento todavía podría ocurrir esto de que nos mordamos la cola un poco especialmente al principio pero cuando tenemos estos objetivos fijos por una cierta cantidad de episodios hacemos que el entrenamiento sea bastante más estable ¿ya? ahora esto introduce otro hiperparámetro porque cada cuántas épocas actualizo esta cosa eso es algo que tenemos que decidir entonces típicamente se usa cada 10 episodios pero eso no tendría por qué ser adecuado para todos los problemas entonces el ejemplo que sigue el ejemplo que sigue toma esto en consideración ahora tiene entonces un booleano que yo puedo decidir si es que ocupa una double dequeven o no tengo un modelo para la policy tengo un modelo para el target que se fijan es un clon y yo hago una copia exacta del de arriba misma cantidad de capas entradas neuronas etcétera uso el mismo criterio uso adam solamente para los parámetros de la policy ya así que eso se mantiene igual voy a resaltar solamente las diferencias el epsilon y el gamma se mantienen igual aquí está algo distinto que ahora yo tengo entonces un replay memory ya que yo le tengo que dar en este caso solamente le tengo que dar la cantidad de estado que voy a considerar para guardar los tensores iniciales los diagnósticos por supuesto todo esto se mantiene igual convierto a tensor el estado actual con eso obtengo la acción que puede ser la acción de la policy o la acción aleatoria doy un paso y guardo la recompensa y aquí viene la primera diferencia es que ahora que tengo el estado actual el estado siguiente la acción la recompensa y la condición de término entonces yo tomo todo eso y lo meto en la memoria fíjense ya no viene la actualización directamente lo que hago es llenar la memoria y aquí está el error de mi lógica es que solamente cuando la memoria está llena yo empiezo a entrenar y en realidad eso no está muy bien porque yo quisiera tener una memoria grande ya mucho más de mil y el problema es que si si empiezo a entrenar solamente cuando cuando la red completa su por ejemplo su memoria tiene tamaño un millón y si la red empieza a entrenar solamente cuando yo tengo un millón de ejemplos en la memoria entonces voy a tener un millón de ejemplos malos porque va a ser un millón de ejemplos de la red actuando aleatoriamente yo tendría que actuar aquí empezar a entrenar no cuando la red no cuando la memoria está llena sino cuando la memoria simplemente tiene suficientes ejemplos para armar un batch ya o tal vez el doble del tamaño del batch entonces esto es algo que voy a tener que tengo que corregir de aquí a la próxima clase ahora esto funciona porque estoy usando una memoria de tamaño pequeño de tamaño mil venga el tamaño de la memoria es mil entonces no es tan grande pero si fuera más grande que esa es la idea que sea bastante grande especialmente para problemas más complejos entonces esto no es muy buena idea esperar a que se llene porque es puro tiempo perdido ya y llenar la memoria con puras liceras ignorando ese pequeño error lógico que voy a corregir pronto lo que tengo que hacer entonces primero es tomar la memoria y obtener un mini batch voy a samplear un mini batch de la memoria que tenga estado estado futuro acción recompensa y condición de término y recordemos que ahora estos ya no están en orden es un batch random ¿ya? o sea aquí puede estar cualquiera no está necesariamente el que yo acabo de meter en la memoria hay 64 ejemplos que son aleatorios y el resto y el resto sigue igual solamente que ahora voy a hacer mi optimización no con un solo ejemplo sino con un mini batch de tamaño 64 entonces evalúo la policy ya esto me da Q después recupero el Q de las acciones que se tomaron en esa época ¿ya? calculo el mejor el mejor Q futuro si estoy usando double de Qn entonces con el con el target con el model target si no con el model policy de cualquier forma el gradiente no se pasa por ninguna de estas dos calculo el target ¿ya? y luego hago la optimización calculo el criterio hago la cálculo de los gradientes optimización de los parámetros y ahí termina mi iteración termina mi paso ¿ya? luego si es que estoy en el escenario de double de Qn cada 10 episodios entonces tomo el el diccionario de estado de la de la red de policy que es el que tiene todos los valores de los parámetros y lo uso para cargar el el escenario el el diccionario de estado de del target ¿ya? entonces aquí yo le estoy dando todos los valores de los parámetros de la policy al al target aquí estoy haciendo una actualización fija de hecho también hay personas que dicen que esta no debería ser tan brusca debería pasarse como lentamente como hacer una interpolación entre los entre los parámetros de este y los parámetros de esto entonces hay otra corrección que podríamos ver en el futuro en la próxima clase de hecho nos vamos a vamos a hacer dos correcciones más perdón una corrección más que es la la experience replay con prioridad de hecho si se imaginan si si yo parto entrenar lleno la memoria voy a dejar corriendo esto por mientras que no le gustó me faltó aquí eso no corrí esto de aquí arriba no corrí la memoria ahí sí entonces dejamos que esto se entrene mientras seguimos hablando si se imaginan al principio yo parto de hecho se fijan al principio no hay la luz se queda quieta no pasa nada eso es porque estoy simplemente llenando la memoria entonces más o menos en la iteración 50 ahí empiezan a llegar algunos ejemplos el entrenamiento se vuelve más lento porque empezamos a a durar más episodios ya la gente se vuelve un poco más prolijo ya pero lo que yo quería mencionar era por qué priorizar en la memoria porque se fijan aquí yo le doy un batch un batch completamente aleatorio pero podríamos imaginar de hecho bastante normal que el batch va a estar dominado por experiencias malas experiencias con poca recompensa porque al principio la mayoría de la de los casos va a tener poca recompensa ya y en realidad nosotros deberíamos tratar de balancear al igual como cuando le entregamos un mini batch de datos a nuestro clasificador al igual como le entregamos un mini batch de datos queremos que las clases sean balanceadas aquí también por supuesto entonces a eso se refiere con usar memorias memorias priorizadas y la priorización viene por la recompensa entonces yo le doy algunos con recompensa alta con recompensa media y recompensa baja y trato de balancear en lugar de darle todo con pura recompensa baja a ver si sigue avanzando esta cosa ya voy a cortarlo porque el zoom me está diciendo que el uso de CPU está demasiado intenso y que eso podría afectar la calidad de la de la videollamada pero esto es lo que quería mostrarles se fijan hasta la iteración 50 más o menos como está por acá como está por acá estamos puro llenando la memoria llenándola de puras experiencias malas por decirlo así después empezamos a entrenar se demora un poquito en agarrar vuelo y ¡pum! casi en la iteración 150 ya llegamos a la solución ahora obviamente como la tasa de exploración sigue siendo alta y nuestras acciones todavía pueden ser bien aleatorias entonces inmediatamente bajó pero después va a subir y va a bajar y va a subir y va a bajar hasta que esta cosa llegue a cero y nos vayamos al modo de explotación pero lo que es importante remarcar aquí es que la recompensa llegamos al target de 200 ya superamos el 195 llegamos a 200 extremadamente rápido ya en muy pocos episodios y eso es con la combinación de la de la de QN doble que mejora la estabilidad del entrenamiento de hecho vemos que el entrenamiento es bastante suave un poco menos suave era este de aquí ¿se fijan? harto menos suave era bien ruidoso y de hecho llegó a algo cercano lo más cercano que estuvo fue la iteración 500 ya y extremadamente ruidoso en cambio este llegó a 200 llegó a 200 antes de la iteración 200 ya o sea super rápido y con muy poco ruido entonces con Experience Replay y la Double Deque Network ya corregimos corregimos dos problemas fundamentales que tenía como la de QN ingenua por decirlo así que era el tema de la correlación ¿ya? entonces ahora entreno con mini baches que no están tan correlacionados y además el tema de la inestabilidad de mordernos la cola usando la misma red para el target y tener target que se mueve mucho por ende nunca lo alcanzamos ¿ya? entonces la última corrección que vamos a ver la próxima clase va a ser la priorización por recompensa y ya con eso podríamos ver un ejemplo un poco más entretenido con píxeles eso lo vamos a ver el viernes y ya la última clase que es la del martes sería la clase de Policy Gradient para que conozcamos un poco la otra cara del aprendizaje profundo ya pues y estaríamos entonces por hoy voy a parar la grabación